Alfonso Lerma, de solo 9 años de edad, padece leucemia aguda. El 90% de su sangre está contaminada. En agosto del año pasado, su familia solicitaba donadores de sangre. Alfonso se había logrado recuperar. Por un tiempo volvió a su ciudad natal, Guaymas, a disfrutar de su infancia. Por desgracia, volvió a presentar complicaciones. Pues le están viendo el trasplante de médula, pero con los problemas que tuvo en el corazón y en los pulmones, pues por el momento no le quieren hacer eso porque es mucho riesgo para él, que no iba a aguantar su corazón. Fue trasladado al Hospital General de Ciudad Obregón hace 15 días. Su mamá, Nuri, ha estado buscando donadores de sangre y plaquetas sin obtener resultados. Bueno, pues hasta ahorita ninguno. En ese tiempo que he estado aquí, ninguno y he sigo batallando con los donadores y pues si me siguen pidiendo aquí, pues ya le han hecho demasiadas transfusiones y pues que sí, me pueden apoyar en eso, que se necesita mucho. Si usted desea ayudar, puede contactarse al número en pantalla. Con edición de Dago Castillo, Luis Fernando Flores, Meganoticias.